¡Karma! Corren a moderadora del INE de la televisión. Como una especie de maldición, llevan tres moderadores del INE que han sido corridas de sus programas de televisión, después de participar en los debates que organiza este instituto electoral. Lo que dice mucho de cómo terminan pulverizadas estas periodistas, por demostrar su obvia parcialidad contra Morena y la 4T. La primera a quien corrieron fue a Ana Paula Ordórica, que tenía un programa de Foro TV a las 3 con Ana Paula Ordórica, quien fue severamente criticada después de moderar el primer debate a la gubernatura en el Estado de México. Donde de manera totalmente escarada, atacó a Delfina Gómez e incluso hizo una serie de comentarios racistas en cuanto a las comunidades indígenas del Estado de México. Posterior a ello, a quien corrieron en su programa de Pisa y Corre en Imagen TV, fue a Pamela Seguerdeira, la que había sido designada para ser moderadora del segundo debate a la gubernatura en el Estado de México. Pero como también ya había moderado el debate por la revocación de mandato en 2021, los morenistas le sacaron un montón de videos de su comportamiento totalmente parcial en contra de Morena y al final decidieron... ¡Gracias!